Mi pregunta es, ¿a qué le tienen miedo? La semana pasada todos dijeron que querían... que me había tardado en presentar la renuncia. Ahora no es que me había tardado. Tienen que aceptar de forma inmediata mi renuncia o estarán demostrando que me tienen miedo. Que conocen la fuerza electoral que tenemos, que se las demostramos a través de las encuestas actuales con credibilidad. Es la misma fuerza que lamentablemente les ayudó a ellos a llegar al poder en 2021 y que los enterrará en las urnas el próximo año. Acepten de forma inmediata mi renuncia o seguirán demostrándole al pueblo hondureño que tienen secuestrada la justicia y el poder legislativo. Acepten de forma inmediata mi renuncia. Respeten la democracia y el orden constitucional. La misma renuncia que comuniqué el 1 de abril a la señora Xiomara Castro, siguiendo su instrucción especial cuando ella pidió a los funcionarios, empleados y servidores públicos de la administración centralizada y descentralizada que aspiramos a cargos de elección popular a que presentasen la renuncia para el ejercicio de sus derechos políticos. Se la presenté el 1 de abril a Xiomara Castro y ahora se la presenté la semana pasada al secretario del Congreso Nacional. Esa renuncia la presentamos la semana pasada ahí arriba de ese edificio en el quinto piso basados en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder del Estado llamado Poder Legislativo. Hasta la fecha no ha sido leída, ya se cumplió una semana desde que presenté esa renuncia y ya debió tomar los efectos legales, tal cual lo establece la Constitución. Tampoco ayer se le dio la palabra a la diputada Fátima Mena para dar formal lectura a una moción de orden contentiva de mi renuncia, misma que ya fue firmada por más de 65 diputados, es decir, mayoría simple de las bancadas mayoritarias presentadas en el hemiciclo legislativo. El presidente del Congreso hizo caso omiso a su obligación legal de ponerla a discusión y aprobación del Pleno por ser una cuestión de preferencia. Ellos se llenaron la boca, se llenaron la boca diciendo que aceptaría mi renuncia de forma inmediata y que mucho me había tardado. Ahora que la presenté no la quieren aceptar porque saben que les vamos a ganar. Pueblo hondureño que me están escuchando, ellos saben que no existe ningún impedimento legal para que este servidor, Salvador Narrala, pueda participar en el próximo proceso electoral como su candidato presidencial al haber interpuesto mi renuncia. Pueblo hondureño, ellos saben que al igual que yo, los puse en el poder, los voy a quitar.